Pueblo de Chihuahua pide extraditar a Maru Campos, luego de que el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador revela la información de que efectivamente el gobierno de Chihuahua tanto estuvo involucrado en la salida, mi querida familia, de los delincuentes que se encontraban en el cerezo del estado que encabeza Maru Campos, como también fue el mismo estado quien le dio cobijo, apertura a la misma persona que se le conoce como el chueco para que le arrebatara la vida a dos jesuitas y posteriormente la oposición comenzó a culpar al presidente Andrés Manuel porque detrás de todo esto, mi querida familia, está una banda, un grupo delictivo que trabaja, opera en Chihuahua y también colabora con la administración de Maru Campos, a lo cual el presidente y el ejército aseguraron que esto es inadmisible y no se puede mantener la señora en el gobierno porque a la gente le parece reprochable y cínico como estuvo dándole protección y le sigue dando protección a estos grupos que le han arrebatado la vida a cientos de chihuahuenses pero también son los mismos que se han atrevido a hacer balaceras en aquel estado del país y repito, nunca detienen nada porque la orden la da Maru Campos y bueno, la gente asegura que no hay peor delincuente que ese por lo menos estos ya se identifican y dicen nosotros somos de los malos pero ella se vende con bandera de mosca muerta y bueno, pues tenía que ser un gobierno panista de esto y más vamos a platicar que cartas en el asunto tomará el gobierno mexicano porque tal cual el presidente la literal le exhibe y la entrega vamos a escuchar y dice así primero no hay que recordar que bueno, pues se pide una recompensa por el chueco porque repito, bueno, él está involucrado en el arrebato de la vida de unos jesuitas, ¿no? que lo estábamos viendo y que inclusive esta persona pertenecía a este mismo grupo criminal que bueno, un empresario le estuvo dando lana a Maru Campos para su campaña y también, bueno, pues construyeron estadios de béisbol, repito, con dinero, pues mal habido y vamos a escuchar que en la semana el presidente adelantó que efectivamente habían agarrado al chueco sin embargo, Maru Campos dijo no, nosotros no vamos a difundir esta información en tanto no se tengan las pruebas de ADN pero realizadas tres veces porque a nosotros quién nos asegura que en realidad el gobierno federal hizo bien su trabajo es decir, desde un inicio ella se mostraba nerviosa queriendo desestimar el trabajo de la Serena la Guardia Nacional la Marina y la del mismo presidente Andrés Manuel vamos a escuchar José Noriel Portillo Gil una persona que encontraron muerta en Choy, Sinaloa una comunidad rural ya se confirma por los estudios dejaban de pasar la información y es José Noriel Portillo pues bueno, ahí está sin embargo, no le bastó a la señora con que el presidente lo hiciera público en la mañanera y dijo que no que en tanto ella no lo viera con sus propios ojos no iba a engañar a los chihuahuenses ¿cuál? cuernos ella, bueno, pues estaba viendo la forma de acomodarse con el grupo al que pertenece el chueco porque bueno, lo que ellos quieren o querían o quieren todavía porque así lo da a conocer el presidente es que salgan de esta zona donde justamente le quitaron la vida a estos jesuitas o la pregunta es que hay en esta zona que esconde Maru Campos y este grupo criminal que básicamente intentaron comprar al presidente Andrés Manuel es decir está bien este sale el chueco salen los cuerpos ¿no? y ya que salga el ejército ¿no? ya el presidente no diga nada ya váyanse ya aquí ¿no? ¿cuál? ¿cuál que no digamos nada? hasta las últimas consecuencias y todavía muy hipócrita la gobernadora vamos a escuchar fuimos informados que autoridades del estado de Sinaloa localizaron en su territorio el cadáver del presunto José Noriel Portillo Gil alias El Chueco autor de diversos crímenes entre ellos el nefasto asesinato de dos integrantes de la comunidad que suelen serocardio y de dos civiles en el municipio de Uribe en una estrecha coordinación por parte de las fiscalías generales del estado de Sinaloa y de Chihuahua de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional hemos avanzado de manera muy efectiva en la corroboración de este suceso que incluye el reconocimiento del cuerpo por parte de su hermana Diana Carolina Portillo Gil pero son bueno aquí vemos que ella intenta excluir al gobierno federal dice que fue una colaboración de fiscalías ay por favor señora usted no agarra ni el resfriado este señora narcotraficante así son los gobiernos del PAN nuevamente lo vuelven a demostrar pactan con el crimen y así el presidente la exhibió la entregó agárrenla deténganla cuanto antes vamos a escuchar bueno que este fue muy lamentable lo que sucedió esto se originó porque hubo complicidades porque hubo tolerancia de autoridades locales para con estos grupos que este actuaban ahí en Cril y en Urique con completa impunidad se descubrió que este señor era patrocinador de un equipo de béisbol cuando comete el asesinato los sacerdotes uno de los fallecidos de los sacerdotes asesinados lo conocía porque le dice no hagas esto o no me hagas esto y le llama por su apodo y aún así lo ejecuta entonces era una gente ahí conocida que hicimos pues desde el primer momento actuamos fue la guardia nacional fueron elementos de la defensa se inició la búsqueda nos mandaron a decir de que si salía el ejército iban a entregar los cuerpos y dijimos no y de repente ya se había buscado y no estaban los cuerpos y de repente aparecieron los cuerpos por donde ya se había buscado o sea que cambiaron de de parecer porque la propuesta es ya entregamos los cuerpos y váyanse y dijimos no del gobierno de Chihuahua del gobierno de Chihuahua bueno hagan ustedes también su trabajo no son mirones profesionales pues entonces ¿qué sucedió? aparecieron los cuerpos y no salió del ejército se mantuvo y lo mismo la guardia nacional ¿y el ejército como murió este personaje? lo este ajusticiaron también no sabemos a lo mejor pensando que con eso ya se iba a terminar la búsqueda bueno pues qué asquerosidad representa el gobierno de Maru Campos cuánto daño le puede hacer a un estado a un país mi querida familia un mal gobernante el gobierno de Maru Campos negociando queriendo comprar al ejército al presidente sacamos los cuerpos y váyase el ejército no el presidente siguió presionando sacan los cuerpos no se va el ejército ahora entregan al chueco la acá este en Sinaloa y ni así el presidente dijo no ahí se queda el ejército y no se va a mover porque nuestro objetivo es la gente pacificar bueno después de esta declaración ha habido protestas manifestaciones en contra de Maru Campos triste que ni Marco Cortés Lili Tellez que se siente tan orgullosa de ser de el pan el saco de pus que todos los días nos ataca le enchincha le salen granos ahí donde les platiqué porque avanzamos porque innovamos en la cuadra transformación ahí me daría asco defender esto por eso invitar a la gente a no votar más por el pan no cambian son iguales y por supuesto que Maru Campos es una delincuente en potencia y la gente lo que pide es que la extraditen porque lo que estaba buscando la DEA era al chueco para que lo mandaran a Estados Unidos se echaron al chueco pero quien está detrás de todo esto Maru Campos y la gente quiere que manden a Maru Campos y vimos que el presidente está sumamente molesto y quieren sacarla porque ha sido un total fracaso y desfachatez su administración yo soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima adiós Maru Campos Maru Campos Maru Campos